Yo lo que quiero hacer, hincapié en que más allá de esta prioridad por la que los padres me convocan, es un poco tomar contacto, como lo vengo haciendo en todos los barrios, con las necesidades que tiene la comunidad, sobre todo la comunidad del barrio Alunay, en este caso, que tienen 25 chicos para sala de 3, inscriptos, y no tienen la salita donde hoy poder realizar sus actividades. Entonces, creo que como prioridad es eso, ya están hechos los trámites en el Ministerio, o sea, yo voy a hablar con el Ministro como gestión y creo que prontamente vamos a tener soluciones. Más allá de que se han planteado muchas otras cosas, como por ejemplo, necesitan talleres de folclore, de danza, un poco de arte, gimnasia, música, un poco ver el barrio, que está en condiciones de limpieza. Bueno, creo que como concejales tenemos que estar escuchando a la gente y con eso nosotros gestionar en las áreas que nos correspondan, con los ministerios que nos correspondan para que nos den las soluciones, ¿no?, para la gente. ¿El estado en general del jardín? Excelente, excelente, debo felicitarle a la directora, creo que es una mujer muy comprometida con el barrio, porque me comentaba que no solamente realiza tareas acá en el jardín, sino en la sala, e interdisciplinariamente con la Barceló y otras asociaciones que están colaborando con el jardín. Este tipo de trabajo nosotros lo venimos realizando en todos los barrios, pero bueno, fundamentalmente ustedes podrán ver, después me gustaría que vean el estado de la plaza, el estado de las calles, de noche me dicen que no tienen mucha seguridad, que en los fines de semana, por ejemplo, hay banales. A ver más lejos robaron la escuela del lado. Robaron la escuela del lado. Bueno, todo eso creo que es muy importante y tener la presencia todo el año, no solamente en las elecciones, ¿no es cierto? Yo creo que el trabajo nuestro tiene que ser a diario, permanente, sin una cuestión electoral.